Acá le adentro a la carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde unos instantes vamos a vivir un acontecimiento importante, tanto por su dimensión humana como por su dimensión religiosa. Por eso, lo primero que queremos es felicitarlas, felicitarlas por este acontecimiento que va a la vida de su vida. Felicitar también a los padres, que da una forma, pues, miren y dan estrechamente todos estos acontecimientos dentro del seno familiar. Y, por supuesto, felicitarnos todos, porque es un momento de alegría y de amor, de amor y de amor, que ustedes dos nos están dedicando a él. El secreto más importante para que un matrimonio no se quede, para que un matrimonio no fracase, es, no se olviden de esto, no disfruta, no disfruta, diálogo. Y, por supuesto, solamente el diálogo es capaz de conservar, de acrecentar vuestro amor que hoy, delante de Dios, es tan confinado. Las discusiones les alejan, les quiebran su relación. El diálogo les ayudará a estar más unidos, a encontrar los caminos en común, no el camino tuyo o el mío, sino el camino de los dos. Cuenten con todos los que están aquí. Cuenten con todos los que están aquí para llevar a cabo esto que hoy inicia. Que cuenten con el afecto de todos. Que cuenten, sobre todo, también, con la oración de todos. Queridos doctorados de Sofía, ¿ustedes vinieron a la casa de Dios para que hiciera un consagro labor que se confesa en presencia del ministro de la Iglesia y ante toda la raza de Sofía? ¿Vienen libre y voluntariamente para contraer matrimonio? Sí, directamente. ¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda vida? Sí. ¿Se comprometen también a comodorar en la obra y creadora de Dios, asumiendo la presión satirical que nos toca en la comunicación de la vida y en el vocación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. ¿Se ha comprometido con mucho? ¿Aquí uno de los santos de la Iglesia? Nicolás, ¿quiere recibir por esposa a Sofía y promedio saber quién, tanto en la prosperidad como en la universidad, en la salud como en la integridad, a Bárbara y a respetarla durante todo la vida? Sí, quiero. Sofía, ¿quiere recibir por esposa a Nicolás y promedio saber quién, tanto en la prosperidad como en la universidad, en la salud como en la integridad, a Bárbara y a respetarla durante toda la vida? Sí, quiero. Sofía, ¿quiere recibir por esposa a Nicolás y promedio saber quién, tanto en la universidad, a Bárbara y a respetarla durante toda la vida? Sofía, ¿quiere recibir por esposa a Nicolás? Sofía, ¿quiere recibir por esposa a Nicolás? Sofía, ¿quiere recibir por esposa a Nicolás y promedio saber quién, tanto en la universidad, a Bárbara y a respetarla durante toda la vida? Amén. Amén. Amén.